Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaría. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaría y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos, salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tres elementos descubrimos aquí en este pasaje del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Primero, después de la muerte de Esteban, que dijimos es el protomártir de la iglesia, empieza una persecución muy violenta en la ciudad de Jerusalén contra todos los seguidores de Cristo. Por miedo, se desplazaron, se fueron para distintos lugares. Se quedaron solamente en la ciudad los apóstoles. El segundo punto es, los que iban dispersos, los que iban desplazados, donde iban, iban llevando el Evangelio. Es decir, se convirtieron como en una semilla que se propaga a través del aire y va llegando a distintos lugares. Así, pudiéramos ver esa situación que fue contraria para la iglesia, que fue una persecución, pero que en última se convirtió en una bendición, porque muchos fueron llevando el Evangelio a otros lugares. Y tercero, eran los signos. Los signos de sanaciones, por ejemplo, Los espíritus inmundos salían de las personas, muchos paralíticos y lisiados se curaban. Esto lo estaba haciendo uno de los diáconos de la iglesia, que fue dispersado y que había llegado como desplazado a la ciudad de Samaría. La ciudad se llenó de alegría. Ese es un detalle muy interesante que nos tiene el capítulo 8. El Evangelio es portador de alegría. Ellos están siendo perseguidos, pero lo que llevan es un tesoro en vasija de barro. Están persiguiendo la vasija, pero no pueden destruir el tesoro. El tesoro es el Evangelio, la vasija es la persona. Y todos los seres humanos somos portadores de ese tesoro, y los que creemos en Cristo con más razón. Y no solamente predicadores con la palabra, sino predicadores con el testimonio de la vida, predicadores con el cariño, predicadores con la misericordia, predicadores con la solidaridad con los más necesitados. Aquí vemos a un Felipe que es predicador con la palabra y es predicador con la cercanía a los enfermos y a los que están sufriendo en su cuerpo o en su espíritu. La ciudad se llenó de la alegría del Evangelio traído por Felipe. Ojalá que nosotros también seamos portadores de la alegría del Evangelio en el día de hoy. Ojalá que nosotros, como dice el Papa Francisco, llevemos con alegría el Evangelio con nuestras palabras, pero sobre todo lo llevemos con nuestra vida. Salmo 65 Aclama al Señor tierra entera, toca en honor de su nombre, canta himnos a su gloria, digan a Dios, qué terribles son tus obras, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrémonos con Dios que con su poder gobierna eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, el que crea en mí nunca pasará sed, pero, como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos leyendo, hermanos y hermanas, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Jesús está afirmando, yo soy el pan de la vida, y está diciendo además que ese pan realiza una maravilla, el que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí nunca pasará sed. Puede ser que alguien esté saciado en su estómago, que no tenga sed y no tenga hambre, pero que tenga un hambre espiritual, una sed espiritual. Y el Señor está diciendo que Él va a saciar el hambre y la sed del ser humano. El ser humano necesita la integralidad, necesita lo material y lo espiritual. No es que lo uno pueda vivir sin lo otro, es que las dos realidades, lo material y lo espiritual, van acompañadas en la vida del ser humano. Cuando Jesús está diciendo, yo soy el pan de la vida, no está hablando solamente de una vida espiritual, ni solamente de una vida material, sino que nos está diciendo, yo soy la vida para hombres y mujeres. Es el pan bajado del cielo. Y dice, y yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Él siempre está en referencia con el plan de salvación del Padre Celestial. Y se preguntarán algunos, ¿y cuál es la voluntad del Padre que ha enviado a Jesucristo? Y Jesús les explica, que no se pierda nada de lo que me dio. Es decir, que todo tenga posibilidad de resurrección en el último día, que todo pueda tener vida. Por eso, cuando entendemos la voluntad del Padre, que nada se pierda, es cuando entendemos también que Jesús dice, yo soy el pan de la vida, que viene a darle la vida al mundo. Pero además, Jesús amplía cuál es la voluntad del Padre. Dice, la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Dios Padre envió a su Hijo para que lo escuchemos, para que lo amemos, para que lo sigamos, para que nosotros seamos sus anunciadores, sus discípulos misioneros, como ha dicho la Iglesia Católica Latinoamericana. Queremos ser portadores de alegría. El mundo necesita vida. En el mundo hay muchos signos de la anticultura de la muerte. No quiero nombrar aquí todos esos signos, pero ustedes y yo los vemos en distintos lugares donde vivimos y trabajamos. Y en medio de esas tinieblas, en medio de esa vida encadenada, en medio de esa vida que se está empobreciendo, el Señor nos está invitando para que nosotros seamos portadores de la vida de Jesús. Si usted y yo somos capaces de alimentarnos de Jesús y con amor podemos compartir esa presencia de Jesús al mundo entero, el mundo tendrá vida en Cristo Jesús. El mundo no está destinado a la muerte, está destinado por voluntad del Padre en la presencia de Cristo a tener vida y vida abundante. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Aparicio de Bogotá